Mira, Juliaca tiene 3.824 metros sobre el nivel del mar. Estuvimos en... Escúchame, es impresionante la información de la... Cujo tiene 3.000... Disculpen, no es la hoja, déjame ver bien el celular. 3.399, hay 424 metros de diferencia. El buen Coco Saavedra nos respondería, y no sé si nos esté viendo, esta duda. ¿Se siente mucho más la altura del Cusco a la de Juliaca? Claro, el que viene del llano te va a decir, no, Juliaca te mata. Pero el que viene del Cusco a Juliaca... ¿Cómo me dijiste que era la...? 3.824... Espérate, este es oro. 3.824, ese es Juliaca. 3.824 es Juliaca, ¿no? Sí, 3.800 y 3.390. 3.400 metros, Cusco, contra 3.824. Sí, 400 metros, lo que pasa es que... Pero igual es distinto, más allá de la diferencia... Después de cierta... Otro que nos puede responder esta pregunta, y siempre nos ve, es Wilmar Valencia. Ah, sí. Él estuvo en Huancayo, y la altura de Huancayo es muy similar a la altura del Cusco. Es arriba de los 3.000 metros. Muy similar, y ahora él está en Juliaca. ¿Alguna vez le pregunté con respecto a hasta qué punto afecta a los equipos de altura ir a jugar a una altura mayor, no? O sea, no sé, por ejemplo, Melgar fue a Huancayo y le hicieron 3. O sea, fue a jugar a Huancayo, Melgar, que uno dice, juegan a la equipa, entrenan a la equipa, tanto va a sentir la altura. Y... Canal exclusivo de Movistar TV